La alegría de los docentes del sistema público duró poco. Esto tras las declaraciones del jefe de Estado, Guillermo Lazo, quien criticó el alza salarial a los maestros por aprobación de la Asamblea Nacional. No podemos aceptar esta populista y responsable propuesta de los asambleístas, que por un lado, ellos deciden aumentar el gasto sin financiamiento, y por otro lado, quieren reducir el financiamiento del Estado, eliminando impuestos. Y es que, a decir del presidente de la República, el aumento salarial que aspiran los profesores con apoyo del legislativo implica un incremento del gasto sin financiamiento de cuatro puntos del Producto Interno Bruto. El Ecuador tiene un déficit presupuestario para el año 2022 de 2,3% del Producto Interno Bruto. El aumento salarial implica un incremento del gasto sin financiamiento de cuatro puntos del PIB aproximadamente. Más 2,3% ya tenemos ahí 6,3%. Y la pretendida derogatoria de la ley económica de finales del año pasado pudiera significar una pérdida de ingresos de aproximadamente un punto del PIB. Sume usted todo esto y tiene un país con una economía fiscal con 7,3% de déficit. Además, por considerar antiética la decisión. La deuda pública del Ecuador hoy no es sino la suma de los déficits fiscales de los últimos 15 años por gobiernos irresponsables como el de Correa y el de Moreno. Yo no voy a permitir que por más iniciativa de la Asamblea Nacional se desarme la economía nacional. Hasta el cierre de este reporte no se conoció un pronunciamiento oficial de los maestros, quienes hasta el pasado lunes 14 de marzo confirmaron su presencia en las jornadas de movilización del 23 de marzo entrante. Liliana Llanes, Unción Televisión.